hola a todos chicos soy DeepStrive y bueno vuelve el DeepStrive susurrador me iba a ir a dormir y justo mirado pues lo típico no mirado a ver si había noticias nuevas y nos han dado un nuevo código para hacer el código es una mierda como un piano este vídeo va a ser muy corto parece que es un código de mierda es un truñón no me deja copiarlo venga ya el código es este de aquí igualmente lo tendréis en la descripción seguramente fang feng shun y creo que dan una una basura como un piano esta 180 años que no han redondeado siquiera que no han redondeado siquiera los jodidos diamantes y cuatro unidades de seis horas de oro madre mía vuestra salud mirad lo que voy a hacer donde está es esto de aquí mira voy a bajar esto muchísimas gracias lewitt games todo por vosotros muchísimas gracias seleccionados simplemente avisaros de que seguramente vayan a dar más más cositas de estas de hecho como eso tenía un 1 si yo ahora pongo un 2 código de canje vamos a ver los 22 fan feng shun no creo pero bueno casi como como va a ver varios días porque están dando en facebook o van a dar en facebook o van a avisar por el tema del año lunar y eso van a ir dando códigos lo que os voy a decir es que como ya tengo los vídeos grabados hasta el lunes de hecho lo voy a poner en la pestaña comunidad en la pestaña comunidad cada vez que haya un nuevo código lo voy a poner ahí no voy a subir un vídeo exclusivo para los códigos así que por favor suscribíos no sé cómo se ve la pestaña pública publicidad la pestaña comunidad desde fuera no sé supongo que tendréis que entrar a mi canalidad la comunidad o en feedback sale ya directamente pero lo voy a poner ahí vale los códigos nuevos van a salir ahí voy a hacer un vídeo como he dicho así que sólo llevo dos minutos pues así que se sube yo cuando veáis esto estaré durmiendo llevados el llevados el código disfrutarlo con salud y con amor siempre con con amor de hecho cuando lo canje es a la hora de pinchar quiero que os venga la mente la cara de ángelo guiñando su nojo mal diciendo que soy generoso todo para ti así que nada os recuerdo eso que va a estar todos los códigos los códigos que pongan cada día en cuanto lo pongan yo pum lo posteo en comunidad vale así que nada espero os haya gustado espero que estéis dándole caña al evento de este espero que esté saliendo todo muy bien con el evento que sé que muchos estés teniendo problemas pero bueno ya está no me enrollo más nos vemos en el siguiente mañana que vídeo viene no me acuerdo ya pero bueno seguro que viene seguro que viene uno muy bueno venga chicos hasta luego